Puede que en estos días hemos descubierto que sos un buceador permanente, eso todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Pero que además has cantado Amor en Budapest. Sí, he tenido la usadía de cantar. No, pero es hermoso. Amor en Budapest. ¿Sabes cuánta gente en estos momentos se va a emocionar en su casa escuchando ese tema? Ojalá que sea así. Además es muy bonito, además lo has recreado muy bien vos. Yo siempre digo que no tengo la suerte de ser compositor, ni siquiera buen compositor, como algunos. Sino que tengo la suerte de tener un buen oído y entonces elegir canciones buenas de grandes autores. Sí, sí, sí. Pero Reciar Amor en Budapest me parece absolutamente no cierto. Me alegra que tú. Y recordar a Brunel y creo que con Roberto Morales, Armando Moreno, con Francisco Rodríguez, en fin. Que hicieron verdaderas creaciones de esos temas, ¿no? Claro, yo siempre... Y no soy un hombre de radio, la gente te llama y te pide esos temas permanentemente. Claro, claro. Están actualizados con la misma esencia natural de esa canción, pero con la técnica de hoy, ¿no? Cosa que luzca un poquito más. Juan Ramón, hoy, 1988, cantando un tema de... No, gracias. Antes de ayer. Gracias, gracias. 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 Gracias.